bienvenidos amigos una vez más a tu canal plato sabroso donde se cocina rico y se come sabroso de aquí te saluda darío y luis en esta oportunidad vamos a hacer algo práctico fácil y sencillo que nos va a preparar darío en esta ocasión tenemos pensado para ustedes amigos prepararles unas croquetas de papas que en inglés le llaman la famosa hash brown se recuerdan ustedes que van a comprarlas ahí a i-hop y a diferentes lugares pues en esta ocasión hemos pensado preparárselas en casa y para eso tenemos los siguientes ingredientes que son cebolla blanca papas y pimienta pimienta blanca blanca pueden utilizar pimienta negra si quieren también si pueden utilizar pimienta negra tenemos sal tenemos un poquito de mantequilla y si tenemos los fierros para trabajar que es el cuchillo para cortar la cebolla y un rallador para regalar papas ok comenzamos así cortamos la cebolla ahora agarramos y buscamos el lado delgado que es este y rallamos la papa así si no la quieren muy delgadita la pueden rallar por el lado madurecita tenemos la papa rallada le echamos la cebolla le ponemos pimienta al gusto le ponemos un poquito de sal al gusto y la mezclamos esto va a su gusto tenemos la papa rallada ya condimentada ahora la vamos a freir ok amigos ahora vamos a iniciar con el procedimiento cocinándolo vamos a poner un poquito de mantequilla asegúrese que el trácter no esté muy caliente vamos a bajar un poco el fuego ok y vamos no es mucha mantequilla solamente para que no se pegue y vamos a poner poner la papa y esparcirla verdad ponemos la papa y la esparcemos si usted tiene un sartén más pequeñito le ayuda a acomodar la papa ok pero si en dado caso no lo tienen pues es de una forma ustedes pueden darle la forma redonda con lo que es la espátula verdad perfecto acato ya es de la matricadita que usted pueda que quiere ser gruesa además que a maduresa se le demora un buen periodo de tiempo para cocinarse y así la tenemos con el fuego bajito y se nos va a cocinar algo rápido ok cada quien las puede hacer al tamaño que quiera también verdad exactamente digamos con una cantidad que hicimos pueden sacar 3 pueden sacar 4 estos dependiendo del tamaño que quieran no se olvide que no pusimos todo el condimento de las 3 papas sino que solamente usamos la mitad entonces ellos pueden hacerlas del tamaño que ellos gusten correcto si hubiéramos puesto todo lo que es las 3 papas no hubiera llenado el sartén pero queremos hacer algo bonito pequeño y de aquí se toma todo lo que es la idea cuando le demos vuelta seguro es el que no le quiebre si intento ok así lo dejamos de obrar a ambos lados a ambos lados porque la misma papa le da la comodidad de que ella misma se vuelve a ajustar bueno amigos como pueden ver ya tenemos nuestra croqueta por ambos lados doradita esto es después de 10 minutos verdad más o menos 10-12 minutos con el fuego lento no tan alto porque si no se le va a quemar por fuera y le va a estar toda por dentro aquí la tenemos cocinadita y deliciosa mire por ambos lados mire que belleza ok podemos recomendarles algo aquí les estamos mostrando algo bien de lo más fácil pero si ustedes tienen una comodidad diferente como para hacerla en plancha donde en vez de hacer una y perder el tiempo de una aquí en estos 12 minutos ya ustedes tuvieran por lo menos unas 6 hechas por ejemplo aquí les vamos a mostrar una plancha si ustedes tienen una plancha como esta si ustedes se fijan aquí pueden caber 6 fácilmente porque lo acompañarías tú bueno esta croqueta la pueden acompañar ustedes con huevo pueden acompañarla con frijoles pueden acompañarla con plátano omelette con lo que la persona guste bueno amigos y es así como queda la croqueta que en inglés le llaman la famosa house brown ok aquí tiene su delicioso y exquisito desayuno la famosa house brown que para nosotros es la croqueta de papa ok entonces ya saben así es como queda la croqueta de papa ustedes ya como le dijimos quieren acompañarlo con algo más ustedes la ponen muy deliciosa fácil práctica y una forma diferente como hacer papas verdad así es que esperemos les haya gustado esta receta la disfruten y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos en el próximo video